Nos mentimos tanto durante tanto tiempo que ya creemos que todo esto fuera verdad ¡Dejémoslo! De verdad, volvamos a la vida normal, busquemos una chamba, busquemos, armemos una vida ¿No te ahogan con él? Sí, pero tampoco te ahogan con él, Felicia Uno tiene que seguirse por algo, defenderlo Pero voy a andar por la vida diciendo que sí, que a lo mejor que podría ser no Si no te va a quedar sin discurso, un día va a atacar algo realmente importante para ti Y no va a saber cómo defender, te lo daban en cuenta ¿Quién me va a atacar, por favor? ¿Quién me va a atacar? Si no hay gente que hace daño y le tiene que estar en el poder y tú no ha deseado resentir Mira, escúchame algo, si tenías tantas ganas de abandonar el barco, bueno Bueno, no nos hubieses avisado, hubieses avisado Cosa de no cruzar el océano entero para, para oferir, eso era ridículo, ¿eh? Miénteme Dime que, que todo va a ser bien Dime que, que todo va a ser bien Desde que, que siempre los in desperateSE Dime que, que todo va a ser bien Poder sobre el océano, lojor この